A ver Don Quín, sube Ahí va, ahí la llevas Don Quín ¿Qué güey? No pasa de ahí, del tercero Jajaja Mira, mira, in common Pero ¿pa que veas? Jajaja ¡Híjole, vale, vale! ¡Giró! ¡Giró, hijo de su! ¡Giré, lleva, la lleva! ¡Déjala, déjala, a ver! ¿Y sigue aquí como hace? ¡A ver! ¡A ver acá, pinche perro! ¡Acá, pepe! ¡Girá, le vale, madre! ¡Girá, le vale, madre! ¡Girá, le vale, madre!